¡Cámarada Pablo Neruda, presente! ¡Cámarada Pablo Neruda, presente! ¡Ahora y siempre! ¡Cámarada Pablo Neruda, presente! El golpe de los sátrapas, como Neruda los llamó lleno de ira en su último poema, acortó la vida del gran poeta de nuestro pueblo. ¡Cámarada Pablo Neruda, que nos incide el cuerpo bien! ¡Cámbiemos el mundo de paz, uniendo al imperio murier! ¡Arrullémonos todos en la lucha final! ¡Y si al ser los pueblos, toda la gente la viola! ¡Cámarada Pablo Neruda, presente! ¡Cámarada Pablo Neruda, presente! ¡Cámarada Pablo Neruda, presente! Los que, en vista de la violencia, le rindieron el último tributo, fueron arrestados sin excepción. Y sin embargo, el entierro de Pablo Neruda fue una demostración impresionante de la interesa y del valor de nuestro pueblo, que sabe de la solidaridad mundial, de sus amigos, y que no permitirá que la reacción haga retroceder la rueda de la historia. ¡Cámarada Pablo Neruda, unido! ¡Cámarada Pablo Neruda, unido! ¡Cámarada Pablo Neruda, unido! chileno ha muerto de un cáncer algunos días después del golpe militar. Su entierro da lugar a la primera manifestación pública de fidelidad con la unidad popular. Es sin duda la presencia de los periodistas, de las cámaras, lo que ha impedido que los participantes sean masacrados. Incluso los fascistas deben tener en cuenta la opinión mundial. ¡Cıyorven! ¡Camarada Paula Neruda! ¡Camarada Paula Neruda! ¡Capora! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Aquí suañez como un montón de espadas mi corazón, mi cuerpo va a la batalla! Habitantes de las tierras desoladas, aquí tenéis como un montón de espadas mi corazón dispuesto a la batalla. ¡Pablo Neruda! ¡Viva! 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 ¡Viva!